Estados Unidos, un millonario golpe de suerte llegó para un hombre, quien nunca imaginó que se haría acreedor de casi medio millón de dólares por acudir a recargar gasolina. Lee también, Golpe, de suerte, estudiante latino se gana un millón de pesos trata del joven Jaron, N, de 27 años, perteneciente a la ciudad de Miami en Florida, quien esta semana acudió a las oficinas de una empresa dedicada a la venta de boletos de lotería para reclamar su premio. Lee también, Milionario Premio de la Lotería Nacional Cael Lapacel se llevó un premio mayor, el cual consistía en obtener 500 dólares a la semana de por vida, de acuerdo a la Lotería de la Florida, en la ciudad de Tallahassee, Estados Unidos. Sin embargo, el afortunado ganador quiso su premio en un solo monto que resultó en 410 miles de dólares, un aproximado de 7,720 millones de pesos luego de restar los impuestos. De acuerdo con un comunicado de la empresa, el boleto ganador fue comprado en la estación de gasolina situada en 7 Avenue de Miami. Esos boletos de lotería instantáneos tienen un costo de un dólar y comenzaron a venderse desde julio del 2017. Desde entonces, han otorgado más de 19 millones de dólares, incluyendo seis premios gordos en los que el ganador puede recibir 500 dólares casi 10.000 pesos todas las semanas por el resto de su vida. En esta nota, Premio Mayor Raspadito Lotería Miami.